La familia y los vecinos defienden al trapito golpeador. ¿Ves como mezclaron un tema con otro? Estábamos hablando de trapito el policía. Hablamos de malos tratos. ¿Estoy mintiendo o estoy diciendo la verdad? Hablamos del taxista. Huelga de taxistas y controladores aéreos. Trapito agresor. Hablamos de precios. El gobierno impulsará. ¿Te das cuenta de todas las temáticas que hablamos? Todo calculado, ¿no? Es alucinante. Es alucinante lo que hacen. No se puede creer lo que hacen. No se puede creer lo que hacen.